Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a presentar cómo hacer la integral del seno de la raíz de x dividido entre la raíz de x por el diferencial de x. Muy bien, el primer paso simplemente es poner que u va a ser igual a lo que sería raíz de x. Por lo tanto, el diferencial de u simplemente es la derivada. Y para poder derivar simplemente vamos a decir que la raíz de x es igual a x a la 1 medio. Ya sabemos que simplemente el exponente 1 medio es igual a la raíz cuadrada. Por lo tanto, vamos a aplicar lo que sería la fórmula de derivación de un exponente. En este caso, lo que me dice la fórmula simplemente es que tengo que bajar el exponente, multiplicarlo por lo que sería la variable que en este caso es x, y al exponente simplemente le voy a restar un 1. Como tengo un medio, simplemente le voy a restar un 1, pero en este caso lo voy a poner como dos medios. Simplemente 2 entre 2 es igual a 1. Muy bien, el siguiente paso simplemente es reducir el exponente. Ok, vamos a poner un medio, que está multiplicando a x y bueno, un medio menos 2, como tenemos el mismo denominador, simplemente voy a restar 1 menos 2. Y 1 menos 2 simplemente me queda como menos 1 y ponemos el denominador, ok. Queda como menos un medio. Muy bien, voy a poner un medio, que va a estar multiplicando a lo que sería el recíproco. Ok, como tenemos un exponente negativo, podemos poner el recíproco. En este caso me va a quedar como 1 dividido entre la raíz de x, ok. O 1 entre x a la 1 medio, pero 1 medio ya dijimos que es raíz de x. Muy bien, simplemente ahora lo que queda es multiplicar el 2 por la raíz de x, debido a que es una multiplicación de fracciones. Muy bien, simplemente me va a quedar 1 dividido entre 2 por la raíz de x. Muy bien, y este sería lo que sería el diferencial de u. Ok, el siguiente paso simplemente es preguntarnos qué es lo que nos falta para poder completar el diferencial de u. En este caso, como pueden ver, la derivada me dice que es 1 dividido entre 2 raíz de x. Y como pueden ver en la función principal, tenemos la raíz de x únicamente. Ok, aquí está multiplicándose por el diferencial de x. Este de aquí. Por lo tanto, lo único que nos falta es el número 2, que es este de aquí. Por lo tanto, lo que voy a decir simplemente es que esto es igual a la integral de lo que sería el seno de raíz de x y que está multiplicándose con 2, ok. Ahorita voy a explicar por qué. Y bueno, vamos a completarlo con el 2 por la raíz de x y todo multiplicado por el diferencial de x. Muy bien, lo que hice aquí simplemente fue poner el 2, ok, para que no me afecte la ecuación. Debido a que me faltaba el 2 para poder completar el diferencial, puse el 2 arriba para que sea un 2 multiplicando y un 2 dividiendo, y así no me afecte la ecuación. Ok, debido a que este 2 no lo ocupo o no lo quiero, lo que voy a hacer es sacarlo fuera de la integral. Me va a quedar 2, que va a multiplicar lo que sería la integral del seno de la raíz de x dividido entre 2 por la raíz de x por el diferencial de x. Muy bien. Y como pueden ver, ya completamos el diferencial, que es esta parte de aquí. Muy bien, esta parte de aquí es igual al diferencial de 1. Muy bien, por lo tanto lo que voy a hacer es decir que esto es igual a lo que sería 2, muy bien, por la integral de lo que sería seno de la raíz de x, pero raíz de x es igual a u. Por lo tanto simplemente voy a poner que esto es igual al seno de u por el diferencial de u que ya completamos. Y ahora simplemente vamos a integrar el seno de u, pero el seno de u simplemente es una integral directa que es muy fácil de integrar. Y vamos a hacerlo de esta parte de aquí. Vamos a decir que la integral del seno de la raíz cuadrada de x dividido entre la raíz cuadrada de x por el diferencial de x es igual a esta parte de aquí, pero dijimos que la integral del seno de u es simplemente el menos coseno de u, ¿ok? Por lo tanto voy a poner 2 por lo que sería el menos coseno de u, ¿ok? Más la constante integración, ¿ok? Simplificando un poco vamos a decir que esto es igual a menos 2 por el coseno de u más c, ¿ok? Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es sustituir esta variable que pusimos por la original, que en este caso era raíz de x. Por lo tanto ya para concluir el problema del día de hoy vamos a poner que es menos 2 por el coseno de u, pero u es igual a raíz de x, más la constante integración c. Y esta sería la conclusión del problema del día de hoy. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Les recuerdo que se puede suscribir al canal del profe Alan y se queme en todas mis redes sociales. Los invito a que dejen sus dudas en los comentarios y dejen algún aporte para poder ayudarme en futuros videos. Gracias y nos vemos hasta mañana. Nos vemos.